Hola SpeakCuber, en este vídeo voy a hacer la revisión del nuevo Mega Mix de Dayan, la versión 2 es magnético, así que acompáñenme. Muy bien SpeakCuber, vamos a ver ahora esta revisión de este Dayan Mega Mix versión 2. Acuérdense de que la primera versión era este que no era magnético de hace tiempo ya. Esta es la segunda versión y viene con imanes. Mega Mix es un 2 de caedro que es similar al 3x3, ya lo deben de conocer, acá está su estructura. La caja es parecida a un GAN, pero a mí me parece más atractiva porque me gusta el color negro. Y esto acá contrasta bastante bien, dice acá el nombre y todo. Sí, eso es todo por la caja, vamos a ver qué hay adentro. Y bien, este material de la bolsa me parece muy interesante también y el tamaño, ya lo ven, el tamaño no sé si pueden verlo bien, pero es considerablemente pequeño. Ahora vamos a ver con qué accesorios primero antes de pasar al cubo, con qué accesorios viene. Y me parece que es lo básico, lo de siempre de Dayan. Aunque ahora ha añadido a sus cubos una bolsa para guardar los productos. Por ejemplo, en el Dayan 4M me parece que también viene una bolsa, así como en GAN. Igual viene un desatornillador porque este trabaja con tornillos y resortes. Y acá están sus resortes justamente para intercambiar. Bueno, eso es todo lo que viene. Me parece que no viene ni siquiera un manual, pero ¿para qué queremos manual si ya debes saber armarlo? En todo caso que no sepas armarlo, puedes ver el tutorial en YouTube. Tenemos un tutorial de cómo armar el Mega Minx, de hecho. Muy bien, ahora vamos a ver el cubo. El cubo no es dodecaedro. No pesa mucho ya, sinceramente esto no pesa casi nada. Para ser un dodecaedro, pues absolutamente nada pesa. Bien, vamos a girarlo ahora. Uy, esto aquí. Me parece que, miren, yo no hago mucho Mega Minx, pero la primera impresión que tengo, porque estoy bien, nunca lo he probado, es la primera vez que lo pruebo. Y sinceramente me parece un Mega Minx bien bueno, bien bueno, bien bueno. Al precio que tiene y todo esto, es muy, muy bueno. Y sí, viene muy seteado. Al principio, apenas ustedes giran, tiene un giro muy rápido y estable, por los imanes que tiene claramente. El material es, bueno, no es mate, con eso ya saben ustedes qué material es, el típico de los cubos. Bueno, tiene un pequeño agarre también, una pequeña superficie, como si fuera un Sculptor de Kiji, pero no es exactamente así. Si ustedes lo ven a contraluz, pueden ver más o menos ahí los, no sé si lo llegan a ver, pero tiene como que unas pequeñas sobresalientes ahí. O sea, son mínimas, así que parece como si fuese un cubo bien liso ya, pero no es así. Pero bueno, este, vamos a ver ahora los tres partes que siempre vemos, que es corte de esquinas, el peso, bueno el peso ya se lo dije, no pesa casi nada esto. De hecho, vamos a ver en un ratito, cuando me pasen la balanza. Bien, acá ya me pasaron la balanza, este, vamos a poner el cubo, el dodecadro aquí, vamos a ver cuánto pesa. Pesta en 99 gramos. Bueno, este, vamos a probar ahora con un cubo normal, un Kiji Galaxy, vamos a ver cuánto pesa un Kiji Galaxy. Ojo, está en 99 gramos este dodecadro. Vamos a probar un Kiji Galaxy absolutamente nuevo. Vamos a ver cuánto pesa esto. Ok, definitivamente pesa más, definitivamente, ya lo sentía. Pero vamos a ver para que ustedes lo vean. 145 gramos. Es demasiado, bueno, una diferencia bien grande, ¿no? Son 46 gramos de más. Eso quiere decir que, bueno, 100 gramos, este, 45 gramos de más. Absolutamente revolucionario, ¿no? Porque yo no había visto un M&M que pesa tan poco. Este, bueno, además de eso, como les dije, el giro es muy suave. Y vamos a ver el corte de esquinas ahora. Vamos a ponerlo ahí, más o menos. Uy, corta definitivamente. Esquina, 45 gramos. Corta. Un poquito más. Y corta. Esto corta como si fuese un 3x3. Qué chévere. Qué interesante. Se me fue la data. Corta como si fuese un 3x3. No hay otra cosa que decir. O sea, es este, es extraordinario. Se los recomiendo bastante este, este, este Mega Mix. Es muy económico para lo que es. O sea, tiene imanes, gira muy suave, es pequeño, pesa poco. Creo que Dayan hizo uno de los mejores productos que ha sacado en estos momentos. ¿Ok? Se los recomiendo al 100%. Ya saben, mi impresión es de los mejores Mega Mix que he probado. Si no es el mejor, es el mejor para mí. ¿Ok? Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias. Muy bien, Spikiver. Espero que te haya gustado este video. No olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal. Y nos vemos en un próximo video.